Gracias chicas, amigos, ¿qué tal? Buenos días, así es, efectivamente nos hemos trasladado nosotros al sector de la Marín, que como pueden observar en imágenes, la Policía Nacional continúa ejecutando estos operativos de control y de seguridad en todo el centro histórico de Quito, y vean ustedes, y esto podemos hacer un análisis de lo que está ocurriendo en la ciudad, llevamos aproximadamente 40 minutos acá en este sector, y vean ustedes lo que la policía ha logrado decomisar en poder de cuatro motociclistas, tres cuchillos, droga, también hay otras sustancias sujetas a fiscalización que se decomisó hace pocos minutos nada más, pero que lo que manifiestan es los motorizados, es que son comerciantes, son retiradas precisamente estas armas de fuego en poder, estas armas blancas en poder de estos ciudadanos, y ese decomiso se hace todos los días, es constante este decomiso por parte de la policía en este sector, en el distrito Manuela Sáenz, que le corresponde precisamente al centro histórico de Quito. Vamos a conversar rápidamente con el mayor jefe de operaciones de acá, el Manuela Sáenz, mayor para que nos comente, ¿qué preocupante es lo que ustedes decomisan a diario, no? Cualquier cantidad de armas blancas en poder de sujetos que se movilizan principalmente en motocicletas. Buenos días para la ciudadanía, el distrito de Manuela Sáenz, continuando con el compromiso de velar por la seguridad ciudadana en el sector de la Marín, se continúan realizando los operativos antidelincuenciales con la finalidad de reducir los factores que generen inseguridad. Siempre en estos operativos se logra grandes cantidades de decomiso de sustancias sujetas a fiscalización, armas blancas, por lo cual a la fecha llevamos ya aproximadamente 300 operativos que se están realizando, con registro a personas más o menos en una cantidad de 800 personas, y de esto hemos tenido resultados positivos que han generado la reducción de los factores de inseguridad, así como también de los... ¿Cuál es el procedimiento que ustedes hacen cuando se les retire estas armas blancas, por ejemplo? Bueno, como Policía Nacional internamente se procede a hacer el retiro de las armas blancas, sean cortopunzantes, cuchillos o de cualquier índole que pueda ser utilizada para cometer un acto delictivo, posterior se toman los datos de registro de los ciudadanos o ciudadanos que se les retira estas armas blancas, se ingresa a las bodegas y así no se genera un álbum fotográfico con los antecedentes de las personas que se les retira estas armas blancas. Sí, lo que nos comentan precisamente tras cámaras es que muchas personas que portan estas armas blancas, cuando se pide la información, tienen antecedentes penales muchas de estas personas. Correcto, por lo general las personas que se encuentran con armas blancas, pues poseen antecedentes personales, ya sean por robo, por hurto o por algún tipo de agresión. Y qué pena, en este caso, ¿qué les corresponde a ustedes solamente retirar el arma blanca? Si es que tiene alguna boleta de captura, pues ya se les llevan detenidos, pero no pueden hacer nada más. Así es, al no existir un delito en flagrancia, pues únicamente se procede al decomiso para eliminar las incivilidades de seguridad ciudadana. ¿Desde qué hora a qué hora están realizando estos operativos y cuál es el horario, digamos, más conflictivo que ustedes logran decomisar estas armas blancas? A nivel de distrito, Manuela Sáenz, se realizan diferentes operativos en varios focos de inseguridad que tenemos detectados, de acuerdo a la georreferenciación, y por lo general se los realizan los operativos en las horas picos, donde existe mayor circulación vial y asignismo de afluencia de personas. Gracias, Mayor. 40 minutos, 40 minutos, estamos aquí, chicas, haciendo este operativo de control en el centro histórico de Quito, en plena marín. Y vean ustedes, a diario decomisan armas blancas en poder de los motociclistas. La policía no puede hacer nada más que retirar el arma, si es que tiene alguna boleta de captura, se los llevan detenidos, pero no les corresponde hacer nada más. Y esto es preocupante porque lo que vemos a diario, lo que salimos precisamente en los enlaces en vivo con los vecinos, con la gente, es que manifiestan que son diariamente y constantemente asaltados por motorizados, con cuchillos y a veces con armas de fuego. Desde acá hacemos un llamado al municipio de Quito para que también tome acciones en contra de la gente, de las personas que se movilizan en motocicletas y que no respetan de que dos ciudadanos se movilicen precisamente en una de ellas. Nosotros estaremos contándoles más detalles de estos operativos. Con esta información, regreso a Estudios. Amigos, buenos días. Buenos días, Pau.